Ante todo, muy buenas tardes. Agradecerle su presencia aquí el día de hoy. Hoy día vamos a tocar lo que es el trámite de certificados de origen en la UCE. Básicamente, ¿qué es el certificado de origen? El certificado de origen es un documento que es el reflejo de un acuerdo comercial. Y que muchas veces los importadores le van a solicitar que presenten. Por ejemplo, si yo fuera... Voy a poner un ejemplo de chompas de alpaca, por ejemplo. Yo como Perú le puedo vender, por ejemplo, a México esas chompas de alpaca. Mi competencia directa, ¿quién sería? En calidad, hasta incluso hasta en precio. Podría ser Bolivia. ¿Y qué pasa si Bolivia, de repente, no tiene un acuerdo comercial con México, pero yo como Perú sí tengo un acuerdo comercial con México. Ahora, estas chompas de alpaca, mi cliente al momento de importarlas va a tener que pagar un arancel. Es una especie de impuesto. Que puede ser alrededor de repente de un 30%. Y yo le estoy vendiendo a este mexicano un importe de 100.000 dólares de mi factura. Cuando esas chompas lleguen a México, mi cliente en México va a tener que pagar 30.000 dólares adicionales porque no va con certificado de origen. En cambio, si tuviera el certificado de origen, de repente, no paga nada. Va a pagar los gastos tradicionales de desaduanaje, de estiva y desestiva, etcétera, etcétera. Pero el tema del ad valorem se va a ahorrar esa plata. Ahora, yo como peruano le emito un certificado de origen a México. Y Bolivia no se lo emite. Es un ejemplo. ¿A quién creen o ustedes a quién le comprarían? ¿Me comprarían a mí o a mi competencia? Esa es la importancia, básicamente, del certificado de origen. Una de las importancias en el aspecto económico. Ahora, el certificado de origen lo que busca es dar validez al producto. Es decir, que este producto califica como originario. Yo puedo tener un producto de 100% de insumos nacionales. No tengo ningún problema, va a calificar como originario. Pero yo puedo tener productos que son incluso hasta 100% de insumos importados y aún así califican como originario. ¿Qué productos como estos 100% importados califican como originarios? Por ejemplo, los plásticos. Yo puedo tener una jarra, un vaso plástico, en donde el polipropileno, los granulos de polipropileno, que son como un arrocío, son importados. Y el master batch, que es una materia colorante, que es el colorante que le da la tonalidad, también es importado. Sin embargo, llega al Perú, le hago todo un proceso y lo exporto como un vaso, como una jarra, como cualquier producto plástico. Y aún así, ese producto califica como originario. Pero también puedo tener algún producto que tiene solamente el 5% de insumos importados y no califica como originario. Y eso va a depender del acuerdo comercial. El acuerdo comercial que haya firmado el Perú con su contraparte me va a dar los lineamientos de cómo tramitar un certificado de origen y cómo puedo obtener un beneficio de ancillario. Cada acuerdo comercial, quiero que ustedes lo vean como si fuera un contrato. Cada uno de nosotros representa un país. Entonces, yo firmo un contrato con cada uno de ustedes. Me siento a negociar con cada uno de ustedes un acuerdo comercial bilateral. En donde, obviamente, cada uno de ustedes va a buscar su beneficio. Y, obviamente, yo también voy a buscar mi beneficio. Vamos a armar un contrato con cada uno de ustedes. Y este contrato va a tener unas cláusulas. A estas cláusulas se le llaman los requisitos específicos de origen. Estos requisitos específicos de origen son los lineamientos, parte de los lineamientos que van a indicar si el producto califica o no califica como originario. ¿En dónde se puede obtener un certificado de origen? Actualmente, en el Perú, son 19 de las entidades que emiten certificados de origen a nivel nacional. Que son delegadas por el MinCetur. Una de ellas es la Cámara de Comercio de Lima, a la cual yo represento el día de hoy. Básicamente, ahí está un poco el resumen de los acuerdos comerciales que estaba comentando un poquito en el adelanto. Actualmente, tenemos 17 tratados bilaterales. Ya sea de nación a nación o con bloque económico. Tenemos con la CAN, que es la comunidad andina, que está formada por Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Tenemos al Mercosur, que está conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. También tenemos los estados directos con Chile, con China, con Corea del Sur, con Costa Rica, Cuba, el EFTA, que está formado por Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein. Japón, México, Panamá, Singapur, Tailandia, la Unión Europea, que son los 28 países de la Unión Europea. El último país fue Croacia. Y Venezuela. Y tenemos dos acuerdos particulares, que son Estados Unidos y Canadá. Ahora, para los 15 acuerdos que mencioné inicialmente, que están de color negro, el tratado del certificado de origen es por medio de las entidades que les había mencionado anteriormente. Tiene que ser por medio de la Cámara de Comercio y el trámite se hace por la BUSE. Para los dos últimos que están de azul, que son Estados Unidos y Canadá, el acuerdo comercial es un poco distinto. El acuerdo indica que yo puedo demitir el certificado de origen directamente. No necesito una entidad intermediaria para emitir el certificado de origen. Es un certificado autoemitido. Quiere decir, en el caso de Estados Unidos, yo como importador incluso, yo puedo tramitar el certificado de origen y presentarlo a la aduana. Ahora, si bien yo puedo emitir el certificado de origen en Estados Unidos y Canadá, también asumo un poco la responsabilidad de haber leído los acuerdos comerciales. O haber leído el acuerdo comercial al país que yo estoy exportando. Como le dije inicialmente, cada acuerdo comercial es como un contrato. Y tiene sus cláusulas. En los 15 primeros acuerdos comerciales que les he mencionado, el último filtro es la entidad que le va a emitir el certificado de origen. Es como una especie de responsabilidad compartida. Nosotros como Cámara de Comercio de Lima, o como entidad de emisoras de certificados de origen, delegadas por el Mincetur, damos una revisión y tenemos que revisar los acuerdos comerciales. Tenemos que revisar que coincida con todo lo que está, que el producto califique correctamente. Mientras que en el caso de Estados Unidos y Canadá, la responsabilidad es exclusivamente de ustedes como exportadores. También tenemos tres acuerdos que están por entrar en vigencia, que son el Salvador, bueno, Guatemala, Honduras y la Alianza de Perú Pacífico. Y los que están en negociación, que son Turquía y El Salvador. Aparte también tenemos el sistema SGP y el SGPC, que son los acuerdos iniciales, que es una especie de base general. Es como que inicialmente todos los que estemos reunidos en esta sala hagamos un acuerdo general para facilitar la comercialización entre los países, entre nosotros. Pero ya luego esto se vuelve más profesional con un TLC, que es un antratado de libre comercio. Este es un ranking de las emisiones de certificados de origen a nivel de los acuerdos comerciales. En donde el principal destino es la comunidad andina. Este es un formato para la Unión Europea, la UR1. Este es de China. Comunidad andina. Las reglas de origen. Esta parte, me van a disculpar que sea un poco rápido, porque quiero ir a la parte ya un poco más sustancial, que es el tema ya del trámite en la bus mismo. Aquí vamos entrando poco a poco. La Ventanilla Única de Comercio Exterior. La Ventanilla Única de Comercio Exterior para lo que es el componente de origen inicia operaciones el 9 de julio del 2013 mediante el Decreto Supremo 006-2013 de Iniciatur, en la cual indica que el trámite de declaración de certificado de origen empieza con las declaraciones juradas, que empiezan a ingresarse a través de la UCE. Y luego, que posteriormente, en el 1 de enero del 2014, el trámite de certificado de origen iba a tramitarse por la UCE, por esta vía. Luego sale el Decreto Supremo 006-2013 de Iniciatur, donde da una ampliación de seis meses más. Y así, desde el 1 de julio del 2014, estamos tramitando los certificados de origen y todo el proceso por la UCE. ¿Qué información tengo que yo presentar para poder tramitar un certificado de origen? Primero que nada, yo tengo que llenar una declaración jurada. Esta declaración jurada es una especie de ficha técnica, donde voy a indicar los materiales que intervienen para elaborar el producto, la cantidad de materiales, el costo de los materiales y mis proveedores. Tanto si es de origen local o es extranjero, o es importado. Ahora, algo que tienen que considerar también y tener muy en cuenta, es que el hecho de que yo compre un producto a nivel nacional, que lo compre en cualquier supermercado o centro de abasto, no significa que el producto sea de origen peruano. No se considera que sea de origen peruano. Yo lo puedo haber importado directamente, lo he podido nacionalizar, he podido pagar todos los tributos que tengo que pagar, pero aún así no se considera peruana. El producto, esta mercancía, que es materia prima para lo que yo voy a fabricar, se sigue considerando como importado. Y bueno, también necesitamos un proceso productivo. Aquí hay un ejemplo de un proceso productivo. ¿Quiénes me podrían brindar esa información de cómo llenar mi declaración jurada? ¿Quiénes me podrían dar esa información? Básicamente es el equipo de logística o de compras, los que están encargados de realizar esta compra. El área de producción. Mis proveedores, incluso me podrían proporcionar las partidas arancelarias. Mejor dicho, las partidas arancelarias. ¿Con quién comercializo? Mi agente de aduana y la Cámara de Comercio de Lima también les puede ayudar con cierta información. Ahora, parte de la declaración jurada, que ustedes tienen que llenar, y tienen que tener en claro, es el tema de la subpartida arancelaria. La subpartida arancelaria es la forma como se identifica un producto. Por ejemplo, si yo tengo un lapicero, yo lo puedo conocer como lapicero, bolígrafo, en inglés es pen, pero ¿alguien sabe cómo se dice en ruso lapicero? ¿O en japonés? ¿Nadie? ¿No? ¿En francés? ¿En chino? Bueno, yo tampoco. La idea es que el lapicero, ¿cómo puede identificar este producto si se lo vende a un ruso? Si se lo vende a un chino. ¿Cómo le puedo decir, oye, te estoy vendiendo esto, o yo quiero comprarte esto? La única forma es a través de los números. Y de ahí nace la subpartida arancelaria. La subpartida arancelaria está compuesta a nivel nacional por 12 dígitos. Y esa subpartida arancelaria me identifica un producto. Entonces, cuando yo venda al extranjero, yo voy a consignar esa subpartida arancelaria y el ruso, o el chino, o el alemán, me va a entender qué le estoy vendiendo. Igual cuando yo compro. Y eso es importante, tener las subpartidas arancelarias, porque al momento de llenar la declaración jurada, se va a requerir contar con esa información para ver si el producto califica o no califica para la emisión de un certificado de origen. Eso es parte de los requisitos que se requieren, que se necesita. Vamos a entrar a la buce acá. Esta es la página de la buce. Es 3bedoles.buce.gov.pe Cada vez que ustedes vayan a tramitar un certificado de origen, vayan a crear una declaración jurada, tienen que entrar por esta página. En esta página, para que ustedes puedan tramitar su certificado de origen, van a requerir contar con la clave SOL. La clave SOL es la clave que le va a brindar la Sunnat, con la cual ustedes pueden hacer sus PDTs, etcétera, etcétera. Ahora, como esta clave contiene información confidencial y de repente yo puedo trabajar en una empresa donde tengo cinco compañeros y hay más de mil empleados, yo puedo solicitar la creación de un usuario secundario. Solicito a la persona encargada que me cree un usuario secundario, para lo cual también hay un manual. Y con este manual se puede crear un usuario secundario. Ahora, ¿esto para qué? Para que yo pueda trabajar directamente en la buce. Recuerden que para poder trabajar en la buce, necesitan contar con una clave SOL. Bueno, el trámite, vamos a ingresar al sistema buce, y de ahí nos vamos a lo que es el componente origen. En el componente origen, se me va a presentar esta pantalla, en la cual voy a darle autentificación SOL. Y aquí es donde yo voy a requerir contar con mi clave SOL. Tengo que colocar el RUC, el usuario, y la contraseña. Como les dije, esta información se las brinda su NAT, o en caso que no le quieran, si ustedes trabajan para alguien, y no le quieran brindar esa información, ustedes pueden solicitar una clave SOL secundaria. Una vez que yo ingrese la información, voy a llegar a esta página. Esta es la página de la UCE. Entonces, acá ustedes van a iniciar su trabajo. Todo el proceso operativo lo van a hacer a través de esta vía. Inicialmente, cuando ingresen por primera vez a la UCE, lo primero que les va a aparecer es una pantalla como esta, para llenar su información. Si nunca han ingresado a la UCE, y es la primera vez que están ingresando, les va a aparecer una pantalla como esta. Llenan todos sus datos, toda esa información. Y posteriormente, vamos a poder trabajar. Regístralos acá. Regístralos acá. Regístralos acá. Regístralos acá. En la UCE, yo puedo ver qué declaraciones juradas tengo registradas. Aprobadas. Aprobadas. Por esto voy a caer de declaración jurada. Puedo ver qué solicitudes he ingresado y cuáles están pendientes. O en qué situación está. Y tengo lo que es el trabajo en sí, que es en nueva solicitud. Cuando yo quiera iniciar el registro de una declaración jurada, o empezar el trámite de un certificado de origen, siempre tengo que ir a nueva solicitud. En nueva solicitud tengo lo que es la emisión de certificado de origen, el duplicado del certificado de origen, el reemplazo, la anulación, y la calificación de la declaración. ¿En qué casos yo utilizo el duplicado del certificado de origen? El duplicado se utiliza cuando de repente el certificado de origen que yo había tramitado y lo he enviado al extranjero, de repente se extravía en el camino, de repente yo lo envío con el courier, y en lugar de llevarlo a Chile, lo mandan a China, que son casos muy comunes. De repente lo tengo en la oficina, alguien está tomando un café, se derrama el café encima, deja inservible el certificado, entonces hay que tramitar un duplicado. O de repente, por error, rompen papeles, y en el caso es el certificado, y la canción. Todos muertos. Entonces, en esos casos, se genera un duplicado de certificado de origen. El reemplazo de certificado de origen se realiza cuando hay una observación por parte de la aduana en destino. Cuando la aduana en destino me señala que de repente estoy exportando a Europa y los pesos no coinciden, y que hay que corregir, porque el visto de la aduana me puede hacer esa observación, entonces yo tengo que agarrar y solicitar un reemplazo de certificado de origen. Tanto en el duplicado como en el reemplazo, va a salir una glosa en el campo de observaciones señalando que es un duplicado o es un reemplazo del certificado de número tal o fecha de emisión tal. Tiene que hacer una llamada al certificado anterior. Porque, ¿qué pasa si de repente yo presento a la aduana dos certificados de origen sin ninguna observación, sin ninguna aclaración? La aduana va a pensar automáticamente que uno de los dos certificados es falso. ¿Y a cuál le voy a creer? Yo como vista de aduana diría, ¿a cuál certificado le creo? ¿A el que me presentaste inicialmente o a este último que me estás presentando? Entonces es importante saber definir en qué casos pueden utilizar un reemplazo o un duplicado. Ahora, también tenemos lo que es la anulación del certificado de origen. La anulación del certificado de origen es básicamente un proceso que se hace en la UCE. Es un proceso simple. Y se utiliza básicamente para dar de baja al certificado. De repente, yo he emitido una factura y a última hora producción no me cumplió con lo que he hecho. Yo voy a exportar y tengo que cambiar la factura. Pero yo he emitido mi certificado de origen. Entonces, en este caso, el certificado de origen ya no tendría sentido. Lo puedo dejar tirado, lo puedo botar, se me da la gana. No hay problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo certificado de origen está sujeto a revisión durante un periodo de cinco años. De fecha posterior a la emisión. ¿Qué quiere decir? Que en cinco años, digamos, hoy estamos en 2016, hasta el 2021, si yo emito un certificado de origen, ese certificado de origen está sujeto a revisión. ¿Y está sujeto a revisión en qué sentido? En verificar que el producto cumple con la mercancía originaria. Que en verdad se ha utilizado el certificado de origen. ¿Y por qué se hacen estas revisiones? Porque en destino, muchas veces llegan documentos falsificados. Yo he visto un montón de documentos falsificados de China, en Ecuador, certificados de origen disque peruanos, en donde incluso hasta le cambian el nombre de funcionario o las firmas con las cuales se ha publicado no tienen coincidencia con el firmante. Siempre hay una serie de falsificaciones. ¿Por qué? Porque está un beneficio ancillario. Muchas veces hay personajes que tratan de sacar provecho y cobran por el trámite del certificado y lamentablemente no siempre son verídicos o no. Ustedes pueden comprobarlo ingresando a la bus si en verdad han tramitado un certificado de origen. Eso sí lo pueden comprar ustedes. Bueno. Este taller, bueno, me gustaría que ustedes participen también si tienen alguna duda o algo, levanten la mano. Yo encantado de tratar de esclarecerles sus dudas. Y ahorita vamos a pasar a la parte ya un poco más mecánica, un poco más de cómo llenar una declaración jurada en la BUSE. Y si nos alcanza un poco el tiempo, vamos a tratar de correr un poquito. Vamos a tratar de hacer un certificado de origen en la BUSE. Bueno. Primero tenemos que ir a calificación de declaración jurada. Si yo no tengo una declaración jurada, yo no voy a poder tramitar un certificado de origen en la BUSE. Eso es lo más importante. Entonces, yo tengo que señalar a qué país estoy exportando, a qué acuerdo me estoy acogiendo, qué entidad va a tramitar, con qué entidad voy a tramitar mi certificado de origen. En este caso vamos a poner, por ejemplo, Colombia. Tengo el acuerdo comercial. Si en algún momento a ustedes se les presenta esta situación, entre escoger entre uno y otro, ustedes siempre escojan el acuerdo comercial. Por encima del SGP o el SGPC, siempre escojan el acuerdo comercial. En este caso es la comunidad andina, puede ser también ALC, Perú, Venezuela, etcétera, etcétera, pero siempre escojan el acuerdo comercial. El SGP o el SGPC es un acuerdo que está quedando prácticamente poco a poco ya fuera de uso. Pero que en la BUSE lo están poco a poco arreglando algunos ajustes todavía. Una vez que identifico el país, el acuerdo y la entidad, le doy a continuar. Y aquí voy a poder ver la información de la empresa, que son los datos del titular, y los datos del declarante, que es la información que yo he registrado acá, al inicio. Y aquí lo voy a guardar formato. La UCE me va a dar una serie de mensajes indicándome qué es lo que me falta llenar. Y el botón de transmitir, si se pueden dar cuenta, está bloqueado. No puedo activarla todavía. Ahora, el hecho que yo llene la información en la UCE no significa que necesariamente que todo lo que yo llene y la UCE me permita transmitir, significa que esté bien llenada la acción jurada. Es importante que tengan en cuenta eso. Lo primero que tengo que hacer ahora es seleccionar la dirección. en este caso voy a agarrar esto de aquí y agregarle Perú al final. Y le voy a actualizar. Luego de esto, voy a lo que es el rol del solicitante. En el rol solicitante tengo cinco situaciones. Una es exportador, otra es exportador con poder del productor, otra es productor, productor y exportador, y exportador a copiador. En el primer caso que es exportador es cuando yo solamente voy a vender la mercancía al extranjero y no he producido para nada el producto. No he hecho nada en el producto. No he hecho ninguna modificación. Voy, compro polos y los vendo al extranjero tal cual está. De repente voy, hago, recolecto, no sé, tubérculos y tal cual está, con todo y tierra los mando al extranjero. En ese caso yo solamente soy el exportador y va a depender el acuerdo comercial al cual yo me dirija que me va a pedir posiblemente la avaliación por parte del productor. ¿Qué quiere decir? Que el productor tiene que entrar a la buce y dar el visto bueno que la información que yo he ingresado es conforme, es correcta. El exportador con poder del productor es básicamente para productos que es similar en realidad al anterior. Yo soy el exportador pero de repente yo he comprado unos guacos en una feria artesanal. Unas pulseritas, unas chompas, unas chalinas, unos chullos. Los he comprado en una feria y la persona que me ha vendido no tiene no tiene no tiene no tiene factura, no tiene boleta. Entonces en esos casos yo le solicito o le puedo hacer llegar una carta donde me indique que me ha vendido sus productos, me ponga su firma, eso sería suficiente. El productor solo, bueno, su mismo nombre lo indica, es quien elabora la mercancía pero no tiene intenciones de exportarla. Solamente llena la información y espera que otra persona tome esa declaración jurada. Yo como productor le puedo dar la autorización a otra persona para que exporte la mercancía que yo elaboro. Yo elaboro una mercancía lleno mi declaración jurada en la UCE pero como no quiero saber nada del tema exportación le doy a otra persona que sí está interesada, un exportador se la asignó. El productor exportador obviamente es la persona que elabora la mercancía y la exporta al extranjero. Ahora, ¿qué pasa si de repente no sé, estoy voy a exportar pota, filete de pota al extranjero y yo no tengo una planta procesadora ¿en qué situación me considero yo? Si yo compro voy al terminal pesquero a los terminales compro la pota y la llevo a una planta procesadora para que la maquilen y me dan una factura por el servicio de maquila yo podría registrarme como productor exportador. A pesar que no tengo una planta o no tengo talleres de confección yo podría registrarme como exportador productor porque yo compro la materia prima yo sé quién está comprando la materia prima yo sé los costos las cantidades yo sé más o menos cuánto del origen puedo tener esa información y solamente lo que busco es alguien que me procese el producto. Bueno, exportador acopiador compro el productor es similar al exportador compro el productor pero básicamente para lo que son productos naturales enteramente obtenidos granos tubérculos y los otros pescados ¿no? En este caso yo voy a comunicar como productor exportador le voy a dar guardar formato ahora no sé si se han percatado pero los mensajes de falta se han ido reduciendo y es que conforme yo voy avanzando estos mensajitos acá que dicen falta falta es contar un obligatorio falta etcétera etcétera se van a ir reduciendo y una vez que termine que desaparezcan todos los pendientes yo voy a poder transmitir mi declaración jurada en este caso ahora voy a lo que es criterio de origen y en criterio de origen voy a darle abrir la declaración jurada y aquí es donde empieza mi trabajo en realidad la parte más tediosa de todo esto empieza acá en la declaración jurada por ejemplo yo voy a exportar unos polos de algodón en la innovación comercial yo puedo poner polos de algodón de repente yo puedo exportar no sé aceite de pescado yo lo voy a registrar acá puedo exportar champú para el cabello lo registro acá es importante que también consideren que hay la declaración jurada tienen que hacerlo por producto y si de repente yo tengo no sé voy a exportar champú y tengo presentación de un litro medio litro y dos litros yo podría presentar una sola declaración jurada que me es válida para todo ¿por qué? porque la decencia del producto no va a cambiar el champú no sé el champú de manzanilla va a ser champú de manzanilla en una presentación de medio litro de dos litros o de tres litros no va a cambiar lo único que cambia es la presentación entonces yo puedo llenar una sola declaración jurada para ese producto en características materia constitutiva uso y aplicación ustedes pueden indicar en este caso por ejemplo de las telas cuál es el porcentaje de la prenda de la tela si es 100% algodón 97% algodón y 3 spandex si es para uso en el caso del champú uso capilar si fueran alimentos si es para consumo humano o para consumo animal si es una máquina si es para para qué industria es para la minería para la industria alimentaria etcétera etcétera y aquí viene el tema de la subactividad arancelaria eso es un poco lo que decía de la partida arancelaria que es importante que tengan en cuenta los dos primeros dígitos pertenecen a un capítulo cuando yo hablo de cuatro dígitos hazlo ya de una partida arancelaria en sí y hasta los seis primeros dígitos estoy hablando del sistema armonizado ¿qué quiere decir? que hasta los seis primeros dígitos la partida arancelaria de este micrófono es igual en Perú como puede ser en Estados Unidos como puede ser en China o en Japón a ocho dígitos ya es un poco más al bloque comercial en este caso la nandina que es la comunidad andina y a diez dígitos es el arancel local como yo identifico este producto entonces por identificar un polo de algodón yo tengo dos formas por descripción o por su partida arancelaria yo les recomiendo que lo busquen por su partida arancelaria que es mucho más práctico mucho más rápido ¿por qué? porque muchas veces yo por descripción puedo poner una descripción pero en el arancel tengo tantas partidas para un mismo producto que de repente yo voy a exportar no sé pota congelada y le puedo estar poniendo pota fresca si yo pongo tan solo como ejemplo 610910 que es la partida de los t-shirts o los polos de punto tengo toda esta información de acá ¿a cuál le daría acaso? ahí pongo la unidad en medida en este caso la unidad y acá coloco la descripción del producto una prenda y le marco un check acá y le doy guardar ¿qué hubiera pasado si hubiera sido un champú de manzanilla por ejemplo yo en la parte de acá arriba ponía champú de manzanilla no le ponía la presentación para dejarla libre para dejar opción a venderla en otras presentaciones otro tipo de presentaciones de medio litro 350 mililitros o un litro y acá en la parte inferior identificaba cómo estoy llenándola si es por un litro de champú o por qué y aquí no vamos a que es materiales y aquí tengo por ejemplo tres opciones material originario del Perú material originario del Acán y no originaria ahora esas tres opciones es lo que yo les pregunté lo que yo les decía al inicio tienen que al momento de llenar su declaración jurada tienen que preguntarle a su proveedor de dónde es originario el producto por ejemplo en materiales originarios del Perú son todos los materiales obtenidos o producidos en el Perú que califican como peruano en los materiales originarios del Acán son todos los materiales que vienen de Ecuador Colombia Bolivia y los no originarios son el resto de países ahora si yo hago una declaración jurada para Europa va a variar la forma de materiales originarios y es que según el acuerdo comercial hay productos que pueden calificar para un acuerdo comercial y no califican para otros por ejemplo en el caso de hacer unos jeans que ustedes hacen unos jeans que los voy a exportar para Bolivia y para Ecuador a estos jeans yo la tela es la tela denim con la que fabrico los jeans la importo de Colombia yo lo colocaría como material originario del Acán entonces para cualquiera de esos países esos jeans que estoy elaborando esas prendas califican como originarias y por ende voy a poder tramitar un certificado de origen pero ¿qué pasa si yo ese mismo jean ese mismo pantalón lo quiero exportar ahora a Chile o a Argentina o a México con esa tela colombiana? no va a calificar ¿por qué? porque los acuerdos comerciales sobre todo en el campo textil me pide que la tela sea originaria del Perú si la tela es importada por más que yo haya fabricado acá la prenda de vestir no va a calificar como originaria hay acuerdos como el de la Unión Europea y el del Mercosur que van mucho más allá mucho más allá mucho más atrás me dicen que no solamente basta con la tela sino que el hilado con el que se elaboró la tela para fabricar la prenda tiene que ser de origen peruano es por eso que en los acuerdos comerciales como el de Estados Unidos y Canadá ustedes tienen que leer la parte de los reos o los requisitos específicos de origen ¿y dónde pueden encontrar esa información? en la página de acuerdos comerciales en esta página ustedes van a tener toda la información de los acuerdos comerciales por ejemplo por ejemplo en el caso de México le doy clic en la bandera mexicana y de ahí voy a lo que es texto del acuerdo y todo este texto es ala del acuerdo comercial entre Perú y México acá la del certificado de origen de las reglas de origen para los productos y en este caso el anexo al artículo 4.2 habla de las reglas específicas de origen que son las restricciones en el caso de las prendas en el polo tengo hasta acá un cambio de la partida 6109 a la 6109 desde cualquier otro capítulo excepto de las partidas 5106 etcétera etcétera ¿qué quiere decir esto? primero que la prenda se haya confeccionado en Perú sea el saco sea el pantalón sea el polo si yo solamente importo a un polo chino y le pongo un estampado no le confiere origen peruano si le pongo un bordado o le pongo botones tampoco le confiere origen peruano la prenda tenía que haber sido elaborada acá en primer lugar y las excepciones de estas partidas 5106 5402 5311 son en referencia muy bien a hilados o a telas dependiendo del caso y eso ustedes lo van a poder ver en el arancel de aduanas por eso la importancia del origen de la materia prima si es de origen peruano o importado también la importancia de saber las partidas arancelarias ahora ¿quiénes le pueden dar estas partidas arancelarias en forma oficial? o bien se lo puede dar el agente de aduana que tiene el carnet para hacer las liquidaciones ¿por qué? porque él ha pasado por un examen en aduanas y ese le ha dado la autorización le ha seguido ese carnet o la aduana misma la aduana también tiene un área en clasificación arancelaria entidades como como la Cámara de Comercio de Lima etcétera etcétera les pueden brindar partidas arancelarias referenciales pero digamos que las oficiales se las brinda o bien la aduana la aduana peruana o bien un agente de aduana con carnet que es un liquidador ¿no? no sé si tendrán alguna pregunta alguna consulta ¿no? bueno entonces continuando voy a adicionar en este caso la materia prima para elaborar mis polos aquí básicamente el texto dice lo mismo que les había comentado que la mercancía tiene que ser de origen peruano yo puedo comprarlo en la ferretería de la esquina puedo comprarlo en un centro comercial o a un importador o a una empresa en general pero tengo que saber si el producto es de origen peruano para poder identificarlo correctamente en este caso pongo la descripción que sería tela 100% algodón acá tengo que buscar la subpartida de esta materia prima en este caso pongamos como es un polo tejido punto obviamente la tela tiene que ser tejido punto dentro de las partidas de tejido punto de las telas está el capítulo 60 entre los cuales yo puedo encontrar la partida 60-06 ahora la partida 60-06 me habla 60-06-10 me habla de lana o pelo fino la 21 me habla de telas crudas o blanqueadas o sea la tela blanca la 22 me habla de teñidas y la 23 en este caso me habla de hilados de distintos colores la 24 con estampados vamos a hacer una pausa ahí en el caso de los teñidos son las telas por ejemplo como algunas de sus camisetas las telas de color entero como la tela del caballero la camisa del caballero que es un color entero en el caso de los hilos de distintos colores hablamos por ejemplo de las camisas las camisas de cuadros o de rayas porque al momento de fabricar la tela utilizan varios tipos de hilados y bueno también las estampadas que son las telas que ya vienen estampadas de por sí sí los estampados artesanales ¿en cuál iría? la tela ¿cómo inició? ¿cómo la compraste la tela? bueno blanca y la teñimos pero igual se pone en blanca la tela blanca todos o blanqueados la tela estampada es cuando ya viene estampada de fábrica cuando hablamos de una tela que tú le vas a adicionar un estampado tienes que ver siempre cómo vas a comprar el material si lo compras blanco o teñido y en base a eso vas a poder calificarlo o clasificarlo algún caso especial en el sentido que cuando se importa una tela digamos de la china para hacerle una labor de bordado me ha tocado una oportunidad de hacer una gestión de ese tipo la tela ha sido nacionalizada y se está haciendo un trabajo en esa tela que ha sido nacionalizada china de bordado y se está exportando indudablemente se le hace un acabado de un bordado hecho aquí en Perú y con una serie de trabajos porque la tela tal cual viene de China no sale sino se le hace un valor agregado esa tela cómo la trata digamos el régimen de origen es una tela peruana se le da el certificado de origen por el trabajo que ha tenido y por haber pasado por la nacionalización que ha pagado sus impuestos así lo denomina la ley de aduanas no no estaría calificando como para un certificado de origen no se calificaría porque al final entró como tela sale como tela bordada con un buen trabajo no la puedo dudar pero sigue sin tela y de repente la van a usar para confeccionar otra cosa si solamente le han dado un valor agregado el hecho de nacionalizar un producto no le confirio origen peruano o sea yo puedo importarlo directamente y lo nacionalizo pero no le confío origen peruano para el tema de clasificación arancelaria para emitir un certificado de origen en la norma legal habla de que toda mercancía que pasa por aduana a sus impuestos ya es peruana es nacional por eso que algunos exportadores se valían de eso para poder hacer esa transformada ese valor agregado claro que es lo que pasa si bien nosotros tenemos una norma local que es la norma de aduana también los acuerdos comerciales son acuerdos transnacionales que en cierta forma sobrepasan un poquito ciertas características porque el tema de la restricción de las telas no sé si han escuchado que más o menos a fines del 2013 creo que fue hubo un problema en Gamarra con la invasión de telas chinas que estaban prácticamente dañándole el mercado nacional entonces y de ahí venía toda una investigación de si había habido dumping o no había habido dumping pero por qué se hace eso por qué las restricciones que hay acá en los acuerdos comerciales esas restricciones lo que buscan es cuidar el mercado local digamos yo me siento a negociar con usted de repente usted es un gran fabricante de telas pero yo tengo mis tallercitos chiquitos que están fabricando telas entonces usted puede producir telas en masa entra a mi mercado y arrasa con mi mercado una forma de cuidar eso son los requisitos específicos de origen o sea así como usted va a cuidar su mercado yo voy a cuidar el mío y digamos yo puedo pedir unas restricciones en esta partida pero en otra partida usted me va a pedir restricciones es por eso que se demora mucho a veces firmar un acuerdo comercial porque se tiene que sentar con técnicos de cada rubro para ver si en verdad cómo podemos proteger los productos en este caso por más que la tela haya sido nacionalizada igual se sigue considerando como importada y el valor agregado que usted le brinda lamentablemente no calificado como para un la emisión de un certificado de origen gracias en este caso voy a escoger las telas teñidas suponiendo que son telas de más de polos rojos azules verdes que se yo voy a escoger un rock y voy a digitar el rock de la empresa de mi proveedor y automáticamente me va a jalar el proveedor ¿no? acá pongo la cantidad de tela que he utilizado en el caso de las telas punto se utiliza la medida de kilos en el caso de las telas planas se utiliza la medida de metros si no me equivoco de repente este polvo no sé son 150 gramos puedo poner 0.15 y me costó 6 dólares y le doy guardar material una vez que se ha grabado la información le doy cerrar y puedo seguir ingresando más materiales si es que tuviera tengo otro material de Perú de repente lo adiciono acá y vuelvo a agregar la información o de repente tengo un material importado unos botones de repente que van como adorno lo coloco como un originario dependiendo del origen del producto ahora hasta acá yo he completado la materia con la cual elaboro el producto tengo la soportiva arancelaria tengo el proveedor la cantidad de unidad de medida que utilizo y el costo y aquí voy a colocar el precio de venta 15 dólares coloco el precio de venta acá en valor joven dólares y de ahí le doy calcular de más gastos y utilidades y este valor que ustedes ven acá que ha aparecido ahora es lo que representa porcentualmente hablando sobre el precio de venta ahora porque es importante saber un poco el valor porque ahí van a haber restricciones en las cuales me digan de que la cantidad de insumos importados no debe exceder del 50% de repente o de repente me dice que la cantidad de insumos importados no debe exceder del 20% por eso es importante saber cuánto es lo que cuesta el material por eso solicitamos esa información lo que buscan lo que buscan las entidades en el momento de calificar una declaración jurada no es necesariamente saber quién es su proveedor porque querramos más adelante negociar la información no esta información es confidencial esta información que ustedes ingresan está en los servidores del MinCetur y no cualquiera tiene acceso a esa información si le pedimos esa información es para poder evaluar según las normas de origen como les dije todo certificado de origen está sujeto a revisión en un periodo de 5 años durante ese periodo de 5 años lo que van a hacer es cuando hay una observación del extranjero es preguntar sobre el certificado y ver los materiales si en verdad el producto califica o no califica como originario ahora como les dije puedo tener un producto que de repente tiene 100% de insumos importados y califica normal puedo tener un producto que de repente tiene 5% de importado y no califica uno por los requisitos específicos de origen y otro por otras distintas normas del acuerdo según las partidas arancelarias y todos no sé si hasta acá tienen alguna duda alguna pregunta bueno y ahí viene la pestaña producto viene la pestaña materiales y aquí voy a lo que es la descripción del proceso productivo que era como lo que estaba en la diapositiva algo como esto el proceso productivo puede ser desde muy técnico o algo relativamente simple indicando los pasos las pautas cómo se elabora el producto entonces ustedes cómo armen su proceso productivo ya va a depender de ustedes pero si tiene que indicar cuáles son las pautas o cómo se arma el producto cómo se perdón cómo se elabora el producto en este caso es como adjuntar un archivo a un correo electrónico selecciono y lo cargo ahora para trabajar en la UCI todos los archivos tienen que ser en PDF y con un máximo de 10 megas digamos como quinoa dependiendo qué proceso le haga por ejemplo si usted exporta por ejemplo mangos pero no el mango en sí sino la pulpa de mango entonces ah, mango fresco pone el mismo mango fresco y usted señala ahí cuál es el proceso que usted le está haciendo al mango porque supone que usted usted acopia o usted lo lo produce si usted lo produciera no hay ningún problema en el proceso productivo lo señala y dependiendo si tiene por ejemplo un certificado orgánico usted podría adjuntar eso como un sustento ¿no? en la parte de abajo del proceso productivo si se dan cuenta voy a cerrar un poquito por favor en la parte del proceso productivo de adjuntos debajo del proceso productivo hay otros en esa parte usted puede poner un sustento de que usted es la que produce ese material orgánico como para tener un respaldo no sé si me dejo entender claro en la parte de material es el mismo producto porque al final no va a cambiar exacto el material no cambia digamos mango fresco mango fresco las partidas van a ser las mismas las cantidades si van a variar porque imagino que toda la producción va a haber una parte que es merma que no cumple de repente con el calibrado del producto o de repente está muy maduro o que se yo o muy verde entonces lo va retirando entonces hay una especie de merma usted va a poner un aproximado de cuando el mercado local cuando el mercado fuera va a ser el proceso productivo cuando el mercado se produce la cosecha hacia adelante cuando el mercado se hace la misma se aplica una recomendación a partir de otros el otro no sustenta una especie de productora no necesitan chatras no necesitan un sustento orgánico no sustenta la parte de otros es para provocar los sustentos porque muchas veces se necesita un sustento uno puede ser por un tema de vivos y otro en parte es para cuidarlos a ustedes cuando haya una duda de parte de la dona en el extranjero y se la comunique acá al Mincetur ellos van a ver la UCI y van a ver los sustentos les cuento un caso por ejemplo hace unos años un compañero tuvimos que ir a una empresa mental mecánica a verificar la producción de un rotor que es lo que había pasado este rotor se había exportado a Colombia y en Colombia este rotor fue con una partida arancelaria una subpartida arancelaria ahora que es lo que pasa en la CAN hay una relación que es una especialista negra por ejemplo así de productos que no se elabora en Perú y justo ese rotor con esa partida arancelaria estaba en esta lista de productos no elaborados en el Perú llegó el producto a Colombia presentaron el certificado de origen la DUA todo y la dona colombiana encendió las luces de alarma y retuvo la mercancía a un costado y en lugar de preguntarle a Mincetur que es el camino regular lo más práctico lo más tradicional se fue a la CAN se fue al ente superior y le pidió que le diga a Mincetur que si el producto calificaba si era originario o no era originario porque esa partida de la encelaria esa subpartida de la encelaria perdón estaba dentro de esta lista de productos no elaborados en el Perú se agarró el Mincetur se contactó con nosotros como entidad que le emitió el certificado de origen a esta empresa y se contactó con la empresa misma lo que se hizo fue hacer una visita hasta la empresa hasta Borochiri fuimos con gente del Mincetur fuimos evaluamos tomamos fotos pedimos documentación y todo estaba conforme y todo ya ha sido más que todo un alarma un susto pero así suele pasar hay controles posteriores el año el año antepasado me parece vino la aduana americana a pesar de que nosotros no emitimos certificados para Estados Unidos pero vino la aduana americana tocó la puerta de las empresas previa coordinación con Mincetur viene toca la puerta de las empresas y como la ZONAT visita si usted le desea estar en la puerta viene y le va a pedir la información que en verdad el producto cumple con todas las especificaciones y que cumpla con origen o si usted no le sale en la puerta vienen una vez vienen dos veces a la tercera presentan un informe y le ponen una multa a su cliente en destino algo similar pasó con la aduana mexicana la aduana mexicana vino pero no hizo las coordinaciones del caso con el Mincetur agarró vino coordinó mal mandó la información o la solicitud de visita a otra entidad llegó y la aduana no sabía hasta que una vez llamó una empresa y dijo señores ustedes van a venir porque los estamos esperando y la gente del Mincetur empezó a preguntar nadie sabía nada dónde estaba el oficio o el comunicado de que estaba viniendo la aduana mexicana a las finales el oficio había terminado por aduanas en cualquier otro lado menos en Mincetur y bueno le dijeron ¿sabes qué? si quieres la aduana mexicana no hay ningún problema pero igual nosotros nos vamos a contactar con México se contactaron con México le dijeron ¿sabes qué señores? nos parece el trámite regular es este tienen que venir avisarnos a nosotros que van a venir para poder servir de guía y coordinar y etcétera etcétera pero nadie nos ha avisado ¿qué hizo la aduana mexicana? luego que ya los mexicanos los inspectores mexicanos retornaron a su país dejaron todo en foja cero o sea ese trámite que hizo México de mandar acá personas a funcionarios para evaluar a las empresas que en verdad cumplieran con los productos quedó todo en cero o sea las aduanas vienen al Perú igual nosotros vamos a las aduanas en el extranjero entonces le decía el tema del control posterior por eso la información que ustedes ingresen en la UC tiene que ser precisa la UC puede parecer un poco tediosa pero conforme vayan agarrando práctica es bien fácil es bien rápido no sé si tendrán alguna consulta duda, pregunta una vez que cargan el archivo este se registra aquí y le dan cerrar y aquí si se dan cuenta ya aparece el archivo adjunto como les decía en otros si estamos tratando una máquina de repente ustedes pueden poner una foto o una imagen de las máquinas como para tener una idea de que producto es si hablamos de telas podrían colocar el afidavit de la tela el afidavit viene a ser como la partida de nacimiento de la tela es una constancia que emite el productor de la tela y una vez que están que hay más mensajes le damos cerrar y aquí me falta un último mensaje falta registrar datos de criterio de origen correspondiente otra vez vuelvo a la pestaña criterio de origen y en criterio de origen tengo tres opciones la primera es su mercancía cumple con el criterio de totalmente obtenido o enteramente producido ese criterio le corresponde a productos básicamente que no tienen un proceso de producción grande por ejemplo los vegetales la carne animal los pescados congelados o fileteados granos como el café la quinoa la kiwicha es enteramente obtenido de repente puede ser el mango que tiene un pequeño proceso de no sé mango pelado nada más pulpa de mango sin adición de azúcar ni nada al cual está el mango lo exporto puedo entrar con ese criterio o sea totalmente obtenido como les decía un filete de pescado tengo el pescado le quito las escamas lo fileteo eso también es totalmente obtenido muchas veces se equivocan y piensan que como el producto se elaboró acá en Perú o yo lo elaboraba acá en mi taller califica como el primer criterio eso básicamente sería una observación y eso se le ha notificado a ustedes por medio del abuse por eso que la primera parte le corresponde solamente a los que son productos prácticamente 100% natural ahora la siguiente es su mercancía cumple con el cambio de criterio cambio de criterio de clasificación ancillaria esta parte por ejemplo le podría corresponder a ver a un producto como no sé voy a exportar limonada y de repente el azúcar es importada el azúcar le importa no sé de Colombia entonces en este caso lo que le voy a aplicar sería ese segundo criterio ahora ¿cómo yo me voy a dar cuenta cómo voy a cambiar los criterios? si selecciono la primera me dice decisión 416 capítulo 2 artículo 2 literal A selecciono la segunda ahora cambia a literal E en la tercera tengo otros criterios en otros criterios tengo cinco opciones exclusivamente materiales originarios requisito específico de origen ensamblaje o montaje transformación sustancial o prueba de valor y juegos y sortidos exclusivamente materiales originarios es por ejemplo si yo tengo el master badge que es de Perú cosa rara y el polipropileno que le importo de Colombia como están dentro del acuerdo comercial va como originario del acuerdo el requisito específico de origen es lo que les enseñé hace un momento por ejemplo en el caso de México que tenían ciertas restricciones que la tela tiene que ser peruana en este caso para esta partida iría el requisito específico de origen ahora también tengo el ensamblaje o montaje el cual le pertenece a lo que son máquinas yo tengo una máquina voy a estar armando una máquina o sea un rotor un motor o algo y si tengo piezas importadas iría con ese criterio transformación sustancial es cuando no excede el 50% del producto y juegos y surtidos es cuando de repente yo estoy armando un jueguito de billetería de joyería de repente de plata tengo pulseras collar aretes lo armo iría con podría entrar con esa partida pero que pasa si yo a este a este juego le agrego un dije y este dije es importado de China automáticamente no calificaría por el dije lo que yo podría hacer es venderlo o facturarlo separado selecciono el criterio le doy guardar y el mensaje de falta desapareció y el botón de transmitir está activo le doy solamente transmitir y con eso espero que la entidad revise mi declaración jurada o mi certificado de origen ahora este numerito de acá es el número de la solicitud es recomendable que ustedes lo envíen por correo y se contacten con la entidad que está tramitando en este caso de la Cámara de Comercio de Lima ustedes podrían encontrar la información en la misma página ¿no? en la página de la Cámara de Comercio en Comercio Exterior certificados de origen ustedes pueden ver también algunos manuales para el llenado de certificados y de declaraciones juradas algunas preguntas con los modelos en los formatos perdón la C es donde emitimos nosotros tramitamos certificados de origen la Cámara de Comercio emite certificados de origen en cuatro Cs uno es en Santa Anita otro es en Jesús María otro está en San Espeña en el Callao y la otra está en el Centro de Comercial bueno formas de pago algunos eventos que también realizamos nosotros algunos links de interés que pueden ser de utilidad a ustedes bueno y las personas en contacto del área ustedes pueden tomar ese número de solicitud y nos lo envían por correo a cualquiera de las personas que estamos aquí y nosotros procedemos con la revisión de la declaración jurada en el caso del certificado de origen si esperamos que ustedes también nos informen porque es importante que tengan en cuenta esta parte en el caso del certificado de origen digamos que hasta que antes antes que ustedes lo transmitan en la BUSE ustedes pueden modificar cualquier información tanto en la declaración jurada como en el certificado de origen si ustedes no le van a transmitir ustedes pueden cambiar cualquier cosa no hay problema de repente yo estoy avanzando en mi casa un poco del trabajo y yo confirmo la información y tengo la información llenada y la transmito pero ¿qué pasa con los certificados? cuando en la BUSE le aparezca a ustedes aprobados pendientes de firma y ustedes no lo han impreso aunque no lo hayan impreso y no lo hayan llevado a tramitar y él se le ha aprobado pendiente de firma eso ya generó un gasto un costo y de repente no sé yo estoy tramitando una carta de crédito y la carta de crédito me dice que en el certificado de origen aparezca el número de la carta de crédito si yo no lo he colocado y quiero subsanarlo y está aprobado yo no pagaría por un certificado pagaría por dos por eso es importante que hasta antes de darle transmitir ustedes pueden hacer cualquier modificación incluso transmitiéndolo ustedes nos pueden avisar señores por favor notificar o observar el documento para hacer una corrección no hay ningún problema pero si ustedes lo transmiten y esperan que nosotros lo probemos directamente de repente lo estaríamos perjudicando a ustedes porque de repente si tiene una falla el certificado y uno se le cobra por uno se le cobra por dos entonces siempre pedimos que por favor nos envíen un correo con el número de la solicitud con ese número nosotros revisamos y evaluamos a partir de que ustedes nos dan el visto bueno nosotros procedemos hasta antes tratamos de no hacerlo para no perjudicarlos a ustedes no sé cómo va con el tiempo no sé si tendrán alguna duda o preguntas preguntas sí preguntas a ver un momentito para alcanzarle el micrófono buenas tardes quería consultarte acerca del comentario que hiciste de las las aduanas de distintos países vienen a bueno a inspeccionar algunas empresas aquí locales en el caso que sea una aduana extranjera me imagino que está facultada por la OMA y estas aduanas se encuentran alguna irregularidad a quién iría la sanción a la empresa local peruana o al comprador extranjero depende depende cuál es la observación que hayan encontrado por ejemplo hubo un caso con un certificado de origen para Ecuador el número del certificado era el válido pero el formato del certificado que llegó a la aduana ecuatoriana no era ni siquiera la firma todo había sido falsificado entonces lo que se pidió es una investigación si hablamos de una falsificación de un certificado de origen hablamos de sanciones dependiendo si ha sido hecho en Perú son sanciones a nivel Perú el certificado de origen es un documento al final de todo es un documento gubernamental que lo emite una entidad como la cámara de comercio cualquier otra cámara de Piura de Arequipa etcétera etcétera pero lo hace bajo el nombre del gobierno entonces cuando llega a destino ahí puede y si hay una falsificación o algo hay un tema penal parte de una sanción de UITs y todo eso ahora en el caso de que un producto no califique eso ya lo lo ve la aduana en destino la aduana en destino puede sancionar al importador por un producto que no califica como originario porque ha obtenido un beneficio arancelario sobre un producto que no le correspondía entonces y muchas veces los que importan o han tenido experiencia con importaciones saben de que que la aduana lo hace en forma retrospectiva o sea no es que por este embarque te sanciono sino que empiezan a investigar todo el histórico hacia atrás unos 5 años más o menos pero eso puede hacer también por una mala clasificación en parte también en realidad observaciones por partidas arancelarias en destino ha habido por eso es importante el tema de la clasificación arancelaria y también el origen de los insumos por eso que nosotros seguimos esa información puede parecer un poco pesado tedioso pero créeme que a la hora cuando cuando ves las tienes que presentar un informe o algo tienes que basarte en eso no es que se revisa gracias buenas tardes buenas tardes sabiendo sabiendo que el negocio internacional lo condiciona siempre el comprador en exportación quisiera saber cuál es más factible para el vendedor exportador en este caso bien en el término comercial FOB o en el término comercial SIF ya que el FOB es sabemos una parte y otra parte el 70-30 quisiera saber si es 70-30 o el 30-70 porque cuando hacemos la importación acá es 30-70 pero he visto en unas experiencias en letra que dice 70-30 ahora el SIF costo, fleta y seguro es una desventaja para nosotros para los exportadores esa es la pregunta una pregunta la siguiente es ¿qué documento nos expide en un caso por ejemplo de un comprador de una fruta pongámoslo a la palta ¿qué documento nos puede dar el productor a nosotros que le compramos ese producto para el certificado de origen? a ver primero empezamos con la última en el caso de documentación en caso que el agricultor no tenga factura porque muchas veces no está regulado con por sonat lo que el que está comprando el producto puede ser una liquidación de venta o sea ese sería tu sustento una liquidación de compra es una liquidación de compra lo que tú presentarías es una liquidación de compra ese sería tu sustento de que estás comprándole a tal persona yo puedo negociar con varias ir a varios lugares a varias chacras y de repente no tienen esa documentación yo puedo comprar eso puedo solicitar eso yo agarro los sustentos los apuntos es un sustento de que yo le he comprado a tal persona igual cuando tenga que hacer un sustento entre su nat no hay que presentar eso porque si no le va a decir muy bien tú me dices que has gastado y has comprado un material pero ¿dónde está la prueba? ¿dónde está el sustento? si tú no tienes ese sustento si usted no tiene ese sustento perdón su nat le va a hacer observaciones por un lado ahora en el caso de los icoterns no solamente hay el fob el chief hay una infinidad de icoterns ahora la aduana en lo que es el proceso de importación la aduana maneja el CIF ya sea el CIF directo o el CIF que se habla de CIF que por un lado es más conveniente porque si hay mercancía si le pasa algo en la marca igual le van a pagar un tabio inseguro es lo que pasa de repente está en alta mar el barco y hay una tormenta y su mercancía se cae del mar si usted lo compra en fob perdió el negocio es un problema porque ya el exportador cumplió con dejar la mercancía en el barco hasta ahí es responsabilidad del exportador en el fob en CIF su mercancía tiene un seguro que lo ampara y si la mercancía se cae del mar lo suele pasar el seguro lo cubre y no lo deja desprotegido es una inversión al agua no sé si le aclaro la pregunta no digamos claro en el fob usted también puede asegurar su carga por su cuenta como importador usted como importador también puede asegurar la carga no hay problema pero ya va a depender cómo usted crea conveniente en la negociación porque al final es un tema de costos básicamente de repente el seguro de importación es mucho más barato acá en Perú para mí que me lo haga mi proveedor en destino entonces yo compro en un fob y acá le pongo un seguro a la mercancía va a depender mucho como le digo de los costos usted tiene que evaluar los costos cuáles le convienen más Buenas tardes mire si yo tengo nueve productos que tengo que exportar todos estos son nueve frutas o diez frutas cada uno viene de diferentes partes de una región yo tengo que hacer nueve certificaciones de origen sí tendría que hacer una declaración de juradas dependiendo el el producto y en algunos casos el proveedor también pero no es posible indicar que vienen de la región de Junín basta o de la zona de Junín pero si son productos distintos serían no hay declaración jurada por producto la declaración jurada se llena por producto básicamente yo lleno mi declaración jurada por producto o sea la declaración jurada siempre usted la va a llenar por cada producto de repente yo tengo polos shorts pantalones tengo que hacer tres declaraciones juradas de repente son polos 100% algodón 97 y 3 son dos declaraciones juradas gracias no declaraciones juradas mi pregunta es por ejemplo mira vamos a trabajar con diferentes países ¿es necesario dominar idioma de cada país que vamos a exportar por decir el idioma yo le recomendaría el idioma básico el inglés porque cuando usted negocie el inglés ahorita es el idioma de los negocios y siempre es importante saber o tener a alguien que sepa de inglés porque no voy a hacer que dentro del contrato o dentro de las especificaciones que le están pidiendo usted está incumpliendo con una parte o de repente tiene una cláusula que viene con un truco y lo está amarrando de repente usted exporta manda la mercancía a destino y de repente dentro de las cláusulas dice que si no se libera la mercancía o después de 90 días de haber liberado la mercancía recién la voy a pagar y usted me va a esperar pues pongase estoy en China ¿ya? yo soy su comprador yo dentro de las cláusulas de ese contrato que le he mandado le digo que después de 90 días que la mercancía me llegue a mi país que yo la haya desadonado después de 90 días yo la voy a pagar a usted el viaje demora más o menos 30-45 días en llegar hasta China más el tiempo de desadonaje que de repente puede tardar unos 15 días más estamos hablando casi de 2 meses más los 90 días estamos hablando ya de ¿cuántos? 5 meses? más o menos ¿le convendría a usted? no creo es una plata que estaría muerta entonces siempre es bueno por lo menos tratar de manejar el inglés o tener a alguien que maneje el idioma inglés no sé si estarán alguna otra consulta ¿alguna otra pregunta? ¿alguna ¿alguna si tengo ya todo listo la documentación parte hasta la declaración jurada hablando de textil en la cámara de comercio ¿puedo encontrar ayuda personalizada para hacer solicitar el certificado de origen? si ya tiene toda la información para el trámite del certificado de origen pero me falta sí ¿perdó? en la cámara de comercio ¿puedo encontrar ayuda personalizada ¿esto tiene un costo? no no tiene ningún costo tenemos el área de origen como les dije usted puede entrar a la página de la cámara estas personas en la página de la cámara de comercio están todos los datos de las personas de contacto usted puede contactarse con cualquiera de nosotros según sea su ubicación si le hace más más próximo acercarse a Santa Anita o a Jesús María o al Callao se puede poner en contacto con nosotros y nosotros vamos a tratar de ayudarla en todo lo posible si uno tiene por ejemplo conocimientos de idiomas y quizás ha trabajado alguna vez en ese tipo de negocios o sea pero de la forma decimos desde oficina ¿cuál es la mejor forma para contactar empresas que se dediquen a la importación o a la exportación? mejor dicho tienes el idioma conoces el idioma dominas el idioma algunos idiomas pensaba por ejemplo si hay un listado de empresas que ya lo están haciendo puede ser que sí que en PromPerú aparezca un listado de empresas que ya lo estén realizando para poder acceder a estas empresas y por ejemplo no sé una especie de base de compradores sí por ejemplo creo que sí PromPerú creo que maneja una base compradores por ejemplo tanto en el extranjero como proveedores sí compradores y proveedores siempre se manejan las entidades como PromPerú como Cámara manejan una base de proveedores compradores posibles proveedores compradores es más PromPerú tiene la ruta exportadora que va asesorándolos a ustedes paso a paso para formar todo este negocio de exportaciones una cosa que tienen que también considerar es que bueno el negocio de exportaciones es un negocio bien como todo negocio tiene altas y bajas no siempre a veces se puede ganar siempre tratan de asesorarse bien antes de iniciar un negocio de exportación ¿por qué? porque muchas veces uno negocia sin saber calcular los costos de repente yo vendo un producto en no sé vendo la banda este vendo un saco de repente no sé 10 soles porque considero los gastos mínimos y considero que estoy ganando a pesar que lo estoy vendiendo 10 soles estoy ganando 5 soles de repente pero yo no he considerado los gastos administrativos el trámite de un certificado de origen el gasto de transporte del flete interno de ahí de repente también el tema si es un producto perecible de alimentos o sea de análisis porque también hay todo un tema de análisis de certificados de cenaza de higesa hay un montón de cosas y que de repente esto va encareciendo 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 más y al final en lugar de ganar 5 soles estoy perdiendo de repente 2 soles o 3 soles o más muchas veces la mercancía llega a destino y uno le pregunta como exportador a su cliente necesitas un certificado de origen o necesitas algo y el cliente dice no, no necesito nada llega la mercancía y luego dicen oye, necesito el certificado este necesito este certificado el certificado no sé de higesa necesito un certificado de origen un certificado X pero recién lo dicen cuando ya la mercancía está allá o sea, traten de 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 incorporarse un poquito más en esa parte es un consejo personal en realidad sí, pero perdón quería preguntar básicamente cómo puedo yo acceder a estas empresas que ya están exportando pueden ser claro personas decimos una empresa muy pequeña o una empresa muy grande hay un listado puede ser en Promperú de estas empresas que ya actualmente lo están realizando con la descripción del producto con el cual están trabajando listados en sí lo que te puede indicar algunas entidades es qué empresa está exportando y hacia dónde lo está exportando hasta qué mercado básicamente hay programas en internet que tienen que son los famosos trades que te marcan que sacan reportes importaciones exportaciones algunos te lo pueden sacar con empresas otros te lo sacan en forma general país por país nada más qué exporta qué destino pero nada más una información mucho más profunda habría que ver con entidades por qué porque las para empezar no te van a decir quién es el comprador eso no te lo van a decir nadie te pueden dar qué exporta una empresa hacia qué destino y qué producto básicamente por la partida arancelaria pero hasta ahí no más eso sí aparece en la página web eso sí es conseguible lo puedes conseguir ah bueno